Hola, hola amigos. Manifestantes en Amazonas quiebran una tubería causando un derrame de petróleo y prohíben el ingreso de brigadas de Petro Perú para atender la reparación de la tubería y evitar la afección de ríos tras el derrame del hidrocarburo ocurrido este miércoles 18 de enero, lo que origina graves daños contra el medio ambiente. Vamos a ver todos los detalles en el siguiente vídeo. Un grupo de manifestantes impide el ingreso de brigadas de la empresa Petro Perú que buscan realizar labores de contención de derrame de petróleo ocasionado por el corte de la tubería del oleoducto norperuano a la altura del kilómetro 390 del tramo 2, la citada infraestructura, en la provincia de Condor Canqui, región Amazonas, informó Andina. Según se informó, los manifestantes han prohibido el ingreso del personal contratado por Petro Perú para atender las labores de reparación de la tubería y evitar la afección de ríos y quebradas tras el derrame del hidrocarburo ocurrido el miércoles 18 de enero tras un corte sufrido por la tubería, lo que originaría graves daños contra el medio ambiente. En ese sentido, Petro Perú afirmó que mantiene abiertos todos los canales de diálogo con la mejor disposición para encontrar vías de solución que favorezcan a todos y exhorta a los manifestantes y dirigentes de las comunidades a contribuir con ello. Como se recuerda, este hecho ocurrió tras los actos vandálicos que desde el pasado 14 de enero se registran en la zona, así como las amenazas públicas de ataque al oleoducto norperuano. El lunes 16 de enero manifestantes prendieron fuego directo al oleoducto norperuano a la altura del kilómetro 389 del tramo 2. Todas estas acciones han sido reportadas por Petro Perú a la opinión pública y a las autoridades locales, regionales y nacionales. Si no colaboran, las cosas no avanzarán y el derrame seguirá. ¿Cederán ante las autoridades? Te invitamos a dejar tus opiniones abajo, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego. Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.